¡Suscríbete al canal! Por encima de lo que yo creo, aunque son mazos que tienen ciertas carencias, pero con esta salida de decks, la verdad es que uno ha aparecido en el mapa, que es este deck de Matindramon, y el otro deck, que es el deck de Osmon, ha recibido un soporte bastante bueno que puede hacer el mazo un poquito más jugable. Dicho eso, vamos a empezar a hablar del mazo, es un mazo muy simple pero muy muy potente. La idea de este mazo, a diferencia de muchos otros que tenemos en el juego, es que este mazo no se basa en hacer pila, sino que la pila te la hace directamente Matindramon, que es tu boss monster. Matindramon lo que hace es que tiene un efecto on play, que lo que hace es que tú coges 5, level 5 de cyborg, de rojo o negro, y los pones debajo de esta carta. Tienen que tener diferentes números de carta. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos poner 2 cyborg iguales, ¿vale? Aparte de eso, esta carta, cuando haces efecto, ganas 1 de memoria por cada uno que juegas, ¿vale? En ese efecto de meterle abajo. Entonces, si pones 5 cartas, te costaría 7 de memoria, que es un coste bastante bueno para un boss monster. Es como si fuera un level 5. Aparte de eso, ni le puedes bajar el DP, ni tampoco, si fuera a ser deleteado, le puedes quitar 2 cartas de su edilla evolución para poder evitar su destrucción. Esto lo hace una carta extremadamente buena, porque lo que hace es que evita destrucción, eso antes lo puedes devolucionar para acabar con él. Entonces, es un bicho muy muy pesado. Para acompañar este mazo, desde luego tenemos que hacer basura, porque el mismo efecto te dice que hagas mano basura, pero perder mano no es algo que quieras con este deck. Así que entonces, la basura se convierte en un recurso súper importante. Por lo tanto, vamos a llevar un montón de cartas que nos traen y nos hacen robar cartas. Pero vamos a empezar primero por lo más importante, que son los huevos. Pagumon. Cuando se muere, revelas la carta del top del deck. Si es un Digimon negro, te lo pones en la mano, y si no, mandas al bottom del deck. Es básicamente un huevo, por si queremos ciclar estas cartitas de aquí, ¿vale? Pero generalmente, tanto Chumon como Chikurimon van a ser para estamparse y que se mueran, y luego vas a revelar top. Chumon lo llamamos porque hay un montón de memory bus en el metajuego, entonces lo evolucionas, robas la carta y ya está. Y sé que de ahí, Chumon en la buena vida. En cambio, Chikurimon es una carta que a mí me parece buena porque es un ciclo de evolucionar. No vas a querer generalmente evolucionar mucho al nivel 4, entonces, Chikurimon tú lo bajas a mesa, lo puedes estampar, o si se muere, vas a hacer el efecto. Y aparte de eso, si sales de la security contra mazos como Chikurimon o como Gabumon, que son cartas que pueden llevar delicata de plan, porque Gabumon se puede jugar rojo-azul y Chikurimon lo puede llevar de base. Tú puedes directamente a esta carta devolucionar el bicho que utiliza el rival, y así evitas que te pueda hacer todo el daño o incluso puedes sacarle muchísima ventaja. Entonces, Chikurimon en security es muy bueno. Y si lo tienes en la mano, pues lo evolucionas, robas carta y te deshaces de él. El otro level 3 que llevamos es Chikurimon, que ya sabéis que lo onplayeas, en vez de evolucionar cuando haces un play con él. Lo que hace es que si puedes descartarte de la mano un Machin o un Cyborg, es decir, te puedes quitar tanto, por ejemplo, Wardromon como el Mecanori, como cualquier Cyborg de nivel 5 de tu mano, y robas 2. Esta es nuestra principal carta de ciclo de level 3. ¿Por qué? Porque tú lo juegas y al descartar te has hecho un menos 2, pero al robar haces un más 2, entonces te quedas en 0. Así que al final te has ciclado la mano, te has quitado todo el 5 que no quieres, así que la carta es muy buena. Siempre vas a llevar 4 copias de él. En cuanto a los level 3, podéis llevar los que queráis. Yo llevo estos al final. Mecanori no es para evolucionarlo, es para playearlo, para evitar que nos agresionen muy fuerte mientras hacemos el setup de mesa. Ya que el mazo necesita un poquito, quitarte todos los recursos y empezar a ciclarte todo el mazo para hacer basura, pero bueno. Esta carta es muy buena, ya sabéis que es una carta defensiva extremadamente fuerte. Contra todos los mazos Ruggirash, Kabumon, Nagubon y demás, es muy fuerte porque se va enderezando todo el rato. Y luego el Wardromon, que no es la mejor carta porque tienes que para hacer su habilidad de edad, tienes que evolucionarlo a un level 7. Pero bueno, si lo tienes evolucionado, cuando atacas, descartas, hazte lo mismo que el Hauru, descartas una máquina o un cyborg y robas 2, ¿de acuerdo? Aparte es un blocker de 6.000, no es gran cosa, pero bueno, es una carta que es bastante decente si quieres intentar sacar por derecho del ataque. Si no os gusta el Wardromon, podéis no llevarlo, no hay ningún problema. Es de las cartas más inútiles que yo lo he metido un poco por la temática del mazo. Y también por si necesitáis un plan B hasta que saquéis el Machindramon y descartaros más cartas, ¿de acuerdo? Digamos que esto es la parte principal del mazo junto a Machindramon. Todas estas cartas que veis del level 5 son todos cyborgs, ¿de acuerdo? Aparte de eso, para poder ciclar a nuestros cyborgs, llevamos la última desconexión, que por 1 te descartas un cyborg, ganas 2 de memoria y robas una carta. Por tanto, es por 1, ganas 1 de memoria y robas carta. Aparte de eso, te descartas cyborg, por tanto, un cyborg más que nos quitamos. Empecéis a entender que nos vamos a ir quitando todas las cartas. Entonces, diréis, ¿por qué llevas por 1, Sloma? Pues muy sencillo, como Machindramon te obliga a poner hasta 5 y de diferente nombre, Llevamos unos cuantos por 1 de nuestros cyborgs para poder poner el máximo número posible, ¿de acuerdo? Porque si lleváramos muchos por 4, lo que haría es que el mazo empezaría a ser bastante inestable. Entonces, llevamos, por ejemplo, un Metalgrimon, que cuando tienes Reboot, ganas Security más 1. ¿Cómo ganamos Reboot? Con, perdón, con el Metaltyranomon, que el Metaltyranomon hace que durante el turno oponente nuestro bicho tenga Reboot. Es decir, cuando el oponente un suspendea, Metaltyranomon se un suspendería por su venerance también. Entonces, el Machindramon tendría Security Attack más 1 y Reboot. Aparte de eso, podríamos darle Blocker gracias al efecto de Andromon, ya que no tiene Blocker de base. Pero aparte de eso, también podemos tener Blocker con Megadramon. Por tanto, Megadramon es un Blocker permanente y Andromon es un Blocker durante el turno del rival. Queda un poco igual, porque Blocker solamente nos interesa en el turno del rival. Aunque habría algún huevo específico que si tuviéramos Blocker y demás. Pero bueno, Megadramon llevamos 1 simplemente porque es un cyborg, ¿vale? Luego, aparte de eso, llevamos el Volcanomon, que si lo ponen tiene un bicho en suspendeado. Gana Security más 1 y luego Gigadramon. Gigadramon es muy importante porque durante nuestro turno del rival, este Digimon es un 13, ¿vale? O sea, es un más 2 y esto se volvería un 13. Más el Tai, que durante el turno oponente nuestros Digimones negros tienen más 1000. Esto es un 14, por tanto, si Gabumon atacara, podríamos pararlo con esta carta. Y nosotros quitamos 2 sources y este Digimon no moriría y el Gabumon sí. Vale, recordad que nunca hay que quitarle la source del más 2000 porque si no el daño no se aplicaría. Entonces Gabumon muere porque no puede pasar por encima porque Gabumon es muy raro que tenga más de 14. Y nosotros podemos defender con este bicho que es extremadamente bueno. Es uno de los combos más importantes del mazo para quitarte a Gabumon. Ya que si nos lo devuelve a la mano, generalmente va a ser el efecto que van a utilizar con un Cocitus Brace y demás. Podemos volver a jugarlo y ya está. O sea, no nos afecta para nada. Y es una manera muy fuerte ganar ese mazo. Además de eso, los otros bichos rojos que tenemos son estos 3. Que Metal Grimond tiene Piercing. Es de los más inútiles, pero bueno, cuando atacan nos podemos petar un 4000. Así que hardcastearlo no es malo contra mazos pequeños. También el Megadramon, pero este parece el caso del DX, no el normal. Que tenemos Equipity más 1 si tenemos un Machina en su trade, ¿vale? Por tanto, Machine Dramon es un máquina de base. Así que tendríamos Equipity más 1. Y Megadramon que ganamos 2000 durante nuestro turno. Este efecto es un poco peor porque para atacar nos da igual. Si nos estampamos le quitamos dos raíces y ya está. Dos raíces, dos inherentes. Así que bueno, nos daría un poco igual. Pero bueno, en sí la idea es eso. Llevar estos bichos por uno solamente para descartártelos. Y si hay suerte y te vas ciclando todo el mazo, oye. Son traits que puedes ir poniendo. Al final el mazo gana Versatilidad porque te puedes poner fácilmente en Security más 3, ¿vale? Con MetalGreymon, con Volcadromon y con Megadramon. Y con MetalTiranomon podemos tener el Reboot. Así que el MetalGreymon se activaría. Y esos serían algunos combos que tiene el mazo. También recordar, si queremos con Megadramon, por ejemplo, poder hacer un Tradeon Hesmon. Con Megadramon seríamos un más 2.000. Seríamos un 13. Por tanto, junto al MetalGreymon de Piercing pasaríamos por encima del Hesmon sin tener que quitarnos sources. Si no, los Securities más sería la leche. Al final es un poquito que tengáis en cuenta que se va colocando dentro del mazo. Porque, por ejemplo, no está aquí, pero hay un Mamemon que peta bicho. Pero a mí no me acaba de gustar. Que también podéis meter, por ejemplo, un por uno. Que al final es la otra carta que nos puede dar recursos, ¿vale? Y luego llamamos Omnimon Thwart. A mí me gustaría llevar dos, pero no caben en el mazo. Raseamos tres, que no está mal. Jugamos dos coste ocho. Que al final podemos jugar cualquier Ciborg que nos hayamos quitado. Y luego nos devolvemos un level seis. Por tanto, devolvernos Machindramon sería muy óptimo porque podemos volver a playar. Omnimon Thwart se convierte en una carta muy potente. También he visto mazos que llevan prácticamente todo level siete. Se descartan el mazo entero. Y llevan tres Omnimon Thwart normales y el Machindramon. Y lo que hacen es full abusar del mazo. Que sería otra versión bastante, bastante chula. Y al final aquí os traigo un poquito más el escalado. Y Kurimon que puede ser una sorpresita contra algunos mazos. Mechanoric que es más defensivo. Y demás. Luego dos puñetados porque me gusta llevar Removal. A mí siempre me gusta llevar Removal. Si sale de Security es la leche. Y al final es súper bueno. Y los Tamers. Que llevamos un poquito de cada. Pero claro, es que es la gracia. El mazo roba muy poco. Por tanto, Easy Joe es muy interesante. Porque durante nuestro turno el oponente, si nos petan cualquier cosa, agilándolos robamos cartas. Y es una carta que necesitamos sí o sí. El Tai para ponernos a tres de memoria. Porque en el caso de que hicieramos Machindramon. Ya le pasaríamos al rival solamente a cuatro. Este Tai que es brutal. Que es que cuando tú usas Blocker. Puedes suspender este Digimon. Para suspender otro Digimon. ¿Vale? El que tú quieras. Tanto el que tiene Blocker como otro. Pero tú imagínate por ejemplo. Que defiendes con Guardromon. Activas la habilidad. Y enderezas de nuevo el Machindramon si no tienes Blocker. ¿Vale? Si no tienes Reboot. Entonces esto es la leche. Porque podemos hacer combitos con él. Y un Analog Boy para poder seguir ciclándonos. En caso de poder sacar más memoria. Tirarnos cartas y demás. Analog Boy por ejemplo. Es una carta que he visto gente que yo luego lleva el árbol. El Program. Porque lo que haces es Setear Lethal. Y luego haces Program. Ya que tienes Analog Boy. Por tanto puedes tirar carta blanca. Y con eso puedes hacerle mucho mucho daño al rival. Pero lo he dicho. Este es el mazo más estándar. Más estable. Podéis llevar otras opciones. Repito. Por ejemplo. Si quitáis los level. Todos estos level. Y por ejemplo. Os dejáis solamente algo para evolucionar. Os dejáis aquí un Blocker. Y dejáis el Hagurumon. Y otro bicho. Por ejemplo. Algún Blocker de level 3. Que tiene negro. Y quitáis todo esto. Y metéis todo level 5. Metéis. Por ejemplo. Un ultimato de conexión más. Y alguna cosa así. Y os cicláis todo el mazo entero. Podéis hacerlo. Swords encima. Y empezar a cagar más. Más Tindramones. Y sacar más ventaja. Pero claro. El problema que tienes. Es que tenéis que tener suerte. Y os tenéis que tirar todo el mazo. Pero bueno. Eso al final. Es un poco a gustos. Como siempre. Si os ha gustado. Podéis dejarme un like. Aquí abajo en la descripción. Podéis suscribiros si no lo estáis. También tenéis mi Twitch y mi Twitter. Lo tenéis abajo en la descripción. Y bueno. Poquito más. Navidades acerca. Dentro de nada. Espero que tengáis una feliz Navidad. Un feliz año. Aunque bueno. Esto lo iré diciendo en varios vídeos. Pero poquito más. Como siempre. Si os ha gustado. Podéis dejarme abajo en los comentarios. Vuestra opinión. Chao. Chao.